Muy buenas a todos chicos y chicas, soy BromoBelvedos, ya veréis lo que me ha pasado, me ha llegado esta caja de SteelSeries, y todavía no la ha abierto, os lo digo de verdad, he estado todo el día esperando que llegue este momento para poder abrir la caja y compartir con vosotros y lo que viene aquí dentro, una cosa de estas que hay aquí dentro puede ser vuestra, lo único que sí que os pediría sería apoyo, porque a mí lo que me piden es apoyo, así es que si llegamos a mis likes, si llegamos a mis likes en este vídeo, voy a sortear una cosa que os va a encantar, os va a encantar, os va a encantar, bueno, me han llegado varias cosas, no me ha llegado solo una, a ver si cojo el boot y lo abro bien, porque si no, os va a encantar, bueno, como ya sabéis, SteelSeries se dedica a los periféricos, entonces más o menos os podéis imaginar un poquito que vienen periféricos aquí, los periféricos son cascos, ratones, teclados, cosas de esas, vamos a ver lo que viene, vale, bueno, aquí hay una cosa muy curiosa que veréis pero más adelante, vale, esto todavía no lo voy a enseñar, vale, lo enseñaré más adelante, pero es una pasada, una cosa muy bonita, más adelante, hoy lo que os voy a enseñar son estos cascos, vale, estos cascos, los Siberia 200 de SteelSeries, y bueno, pues los voy a abrir delante de vosotros para que los veáis, vale, como ya digo, como ya digo, si llegamos a mil likes, vale, si llegamos a mil likes, bueno, pues SteelSeries me ha dicho que me dará unos cascos, bueno, me dará unos cascos, no, sortearemos unos cascos o haremos alguna historia, vale, para hacer unos cascos, para sortear unos cascos, o bien por Twitter, bueno, eso ya se verá, vale, como sea el sorteo, y bueno, fijaros, estos son los SteelSeries 200, vale, y la verdad es que están muy bien porque son unos cascos que según me han contado, vale, ahora luego los probaré, vale, y os comento un poquito como va, pero de momento os cuento lo que me han contado aquí, vale, son unos cascos que se conectan a través de jack, vale, a través de un jack de 3,5, y entonces de esa forma, pues es más fácil conectarlo a cualquier aparato, vale, por ejemplo, pues lo podéis conectar al teléfono móvil tranquilamente, vale, cosa que igual, pues con otro tipo de cascos, ahí viene bien empaquetado, vale, con otro tipo de cascos no podéis, vale, entonces con estos cascos lo podéis enchufar tranquilamente al ordenador, vale, o lo podéis enchufar, que normalmente los cascos, lo digo porque normalmente los cascos, la conexión es por USB y claro, a vuestro teléfono móvil no lo podéis enchufar, ¿no? con estos cascos son los típicos, vale, que puedes ir por la calle con ellos porque no son unos cascos, por ejemplo, como tengo aquí, vale, estos de SteelSeries, vale, que claro, estos son como demasiado grandes, ¿no? como para ir por la calle con esto, ¿no? estos son bastante más pequeños, más coquetitos, ¿vale? y aquí si consigo, si consigo es empaquetado porque viene muy bien embalado, ¿vale? aquí tengo, estoy teniendo problemas para abrir los cascos, bueno, aquí están, ¿vale? y como veis, pues bueno, pues son unos cascos mucho más pequeñitos y son los típicos, ¿no? cuando vais por la calle y veis a un tío que lleva así los cascos y tal, ¿no? en el cuello, vale, bueno, pues estos cascos son mucho más pequeñitos que esos que habéis visto, que son, digamos, como más profesionales, ¿vale? y estos, ya digo, como vais a poder ver ahora, os enseño, que tienen una clavija Jack y, ¿vale? aquí tenemos esta clavija Jack, ¿vale? de 3,5 y esto, pues lo podéis conectar a cualquier teléfono móvil o tablet o, bueno, lo que sea, ¿vale? o incluso al ordenador, ¿vale? tenemos además los dos, ¿vale? bueno, aquí tenemos para regular el volumen y demás, ¿vale? y tenemos también el micrófono, ¿vale? porque estos cascos, a diferencia de igual de otros cascos que encontréis por ahí para escuchar música y demás, también tiene el micro, además fijaros que bien viene, ¿vale? porque el micrófono está aquí metidito, ¿vale? lo sacáis, ¿vale? y esto lo podéis orientar como vosotros queráis, fijaros, lo voy a poner yo, ¿vale? y veis como me puedo orientar el micrófono, pues más arriba, más abajo, más para aquí, más para allá, esto es muy flexible, ¿vale? esto es como los que tengo, como los que tienen los míos exactamente igual, digamos, es una gama, digamos, no inferior, no voy a decir inferior porque son distintos, ¿vale? son distintos, voy a quitar el precinto este para que se aprecie mejor, pero ya digo, son una poncholada y bueno, pues mira, estos van a ir para mi hijo, para Xiavi, ¿vale? y ya está, ¿vale? bueno, pues perfecto, es que le van a venir geniales, ¿vale? bueno, luego habrá que quitarle más los plastiquitos y eso, pero bueno, la verdad es que bueno, venía a presentaros estos cascos que me han llamado mucho la atención, quería tener unos de estos, ¿vale? porque, bueno, pues ya digo, por ejemplo, yo en la furgoneta tengo una pequeña pantalla de DVD, pues para que mi hijo vaya viendo los dibujos o así, cuando vamos, cuando salimos de viaje o lo que sea, y bueno, claro, es bastante molesto que yo vaya conduciendo y vaya escuchando, pues, pues la música o lo que él vaya escuchando, ¿no? entonces mira, perfecto, porque el problema es eso, ya digo, ¿no? que no tienen USB, o sea, unos cascos normales, por ejemplo, no suelen tener este tipo de clavijas, tienen USB y con este tipo de clavijas, pues es eso, es para enchufarlo, por ejemplo, en el móvil, te lo pones y va escuchando música y además te valen para jugar, ¿vale? porque tiene también un micrófono, ¿vale? o sea, te sirve también unos cascos dreaming, ¿no? lo escondes aquí si no quieres utilizar el micro, ya veis que no se ve absolutamente nada y la verdad es que está muy bien y bueno, tienes otro tipo de conexiones aquí, ¿verdad? tienes más cositas, que viene aquí, no sé si es una pegatina estilo series, la cosa esta, a ver, plástico, el plástico lo tenemos que ver, vale, bueno pues eso, y por otro lado, por otro lado, tengo un ratón gaming también, ¿vale? un ratoncito, super pocholito, ¿vale? rival 100 se llama este ratón y la verdad es que está muy bien y bueno, pues lo dicho, ¿vale? si llegamos a Midnight, los cascos estos valen, no recuerdo ahora muy bien, pero unos 70, 80 euros o así están valorados los cascos estos, ¿vale? es su precio a la venta y el ratón este, si no recuerdo mal, costaba 35 euros, así que ya sabéis, chavales, bueno, el vídeo este es un poquito para enseñaros como son las cosas, ¿vale? o sea, como son estas dos cositas que os vengo a enseñar, más adelante, ya digo, mostraré la otra caja, ¿vale? que es un capricho, bueno, guau, de lujo, ¿vale? y bueno, pues aquí tenemos la caja, ¿vale? la caja del ratón estilo series, ¿vale? estos son rival 100, se llaman así, ¿vale? y bueno, pues tenemos aquí, a ver que viene aquí dentro, antes de enseñaros el ratón, en plan sorpresa, a ver que viene aquí, ah, vale, bueno, vienen un poco las instrucciones y demás, no tan cosa, y aquí tenemos, bueno, ya veis, ¿eh? todo muy bien embarado siempre, guau, que bueno, o sea, el tacto espectacular, ¿eh? el tacto, ya digo que cuando hacéis así, guau, parece como de terciopelo, bueno, ya veis, ¿no? genial, por abajo os lo enseño un poquito, luego os lo mostraré ya montadito, ¿vale? pero de momento, bueno, pues os enseño así, la conexión USB simple, ¿vale? o sea, más fácil de conectar al PC imposible, y bueno, pues esto es un ratón para gaming, ¿vale? para la gente que juega, por ejemplo, al LOL y este tipo de juegos, lleva a venir pero muy, 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 muy bien, ¿vale? aquí se ilumina la luz, o sea, ya os digo, ahora os lo enseño montado, ¿vale? si os parece, vamos a verlo, bueno, que preciosidad, ¿no? de ratón, este rival 100 tiene un sensor óptico ajustable hasta los 4000 cpi y 1000 hercios de tasa de respuesta, 200 pulgadas por segundo, IPS, 50 de aceleración, cuenta con 6 botones totalmente programables, tiene una capa, una capa soft touch, ¿vale? para mejor agarre, tiene también caucho inyectado en los laterales, y la textura del cable es de goma suave, pesa 120 gramos, usa un cable USB para conectarlo y que mide 1,8 metros, podéis personalizarlo gracias al software que podéis descargar desde la web de SteelSeries, la durabilidad es de 30 millones de clics, la personalización, bueno, podéis escoger el color de la retroiluminación del ratón hasta 16,8 millones de colores, o sea, casi nada, y tiene un milisegundo de respuesta, la verdad es que está muy bien, ¿vale? llevo ya tiempo utilizándolo, ¿vale? o sea, primero hice el unboxing, ha pasado una semanita así, lo estoy utilizando y la verdad es que va genial, bueno, su precio es de 39,99 pero sé por ahí que de momento están haciendo una oferta, ¿vale? así es que, bueno, luego lo podéis, tenéis el ratón, podéis escoger entre 7 colores, negro, rojo, blanco, negro, amarillo, negro, morado, crema y dorado, y luego por otro lado tenemos los cascos, ¿vale? los cascos de SteelSeries que la verdad es que son geniales, ya digo, por esa conexión, ¿no? que no es USB, o sea, es una alternativa, ¿no? y lo podéis utilizar, pues ya digo, es compatible con PC, con Mac, con el teléfono móvil y con Playstation, su precio, ya digo, pues lo mismo que el ratón, 79,99, digo lo mismo que el ratón, que hay una oferta por ahí ahora mismo, ¿vale? así es que se os quedarían bastante menos, el cable de 1,8 metros, la conexión dual de 3,5, una clavija jack, tapones de 3 polos y el adaptador, un conector de 4 polos de 3,5, también una clavija jack, ¿vale? bueno, luego tenemos el altavoz, 50, tiene 50 de neodimio, que no sé exactamente lo que es, perdonadme, luego la respuesta de frecuencia va de 10 a 28 mil hercios y la sensibilidad de 112 decibelios, ¿vale? o sea que tiene mucho, mucho volumen, ¿no? mucho volumen le podéis meter y no casca el micrófono, ¿no? a la hora de meterle mucha caña, ¿no? el micrófono está muy bien también, tiene una frecuencia del micrófono oscila entre los 50 y los 16 mil hercios, la sensibilidad es de menos 38 decibelios y tiene 2200 ohmios también, lo podéis escoger en 7 colores, negro, amarillo, negro, morado, blanco y negro, 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 naranja, amarillo, blanco, rojo, negro, bueno, os los dejo ahí, ¿vale? para que veáis un poquito y bueno, pues esto es un poco, la verdad es que son muy cómodos, ¿vale? y bueno, pues la verdad es que es genial, así es que bueno, si alguno se quiere animar a comprarlo, ¿vale? en la descripción dejo el link un poquito con las especificaciones y con un link para que vayáis a verlo a la página oficial de SteelSeries, nada más chavales, espero que os haya gustado, un saludito y recordar, ¿vale? mil likes y sorteo alguna de estas cosas, ¿vale? gracias a SteelSeries, un saludito chavales, chau, 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 chau.